A diferencia de las cajas convencionales en las que están clavados sus laterales, la caja Eco es recuperable al encontrarse fijados los mismos por una grapa de sujeción, lo que permite armarla y desarmarla a voluntad, haciendo posible su reutilización y traduciéndose en un sustancioso ahorro en costes. Es una caja más ligera, pero a la vez tiene mayor rigidez, protección y resistencia. Posee mejor impermeabilidad y destaca por su diseño. Además cuenta con la ventaja de tener un completo servicio posventa de reposición de piezas dañadas. Pensada para la ergonomía en el trabajo, la apertura por cualquiera de sus laterales facilita la entrada y salida de mercancías de su interior de una manera rápida, cómoda y segura. Desmontada, ocupa una quinta parte del volumen, lo que reduce el espacio de almacenamiento y facilita y abarata el transporte. Nuestro modelo de caja no solo facilita el transporte, sino que al poder transportarse desarmada, se pueden suministrar de 5 a 7 veces más cajas que si se tratara de un envío de cajas convencionales. Lo que supone un ahorro económico considerable en transporte y en emisiones de CO2 al ambiente. Las cajas son reapilables, lo que reduce el espacio de almacenamiento estando armadas y de 4 entradas, lo que facilita la entrada de elevadores desde cualquier punto. La caja ECO es muy fácil de montar y desmontar, ahorrando tiempo a los trabajadores e influyendo considerablemente en el ahorro en cuanto a coste de personal. Además, para su desarmado, no es necesaria ninguna herramienta especial. Basta con un simple destornillador o una grapa de sujeción. Personalizadas para el cliente, tanto en las medidas como en la impresión de cualquier texto, marca o señal que el cliente desee. Cumplen la normativa NIMF 15, que permite exportar a cualquier país. En las rutinarias inspecciones de aduanas ya no es necesario romper las cajas. Con un simple destornillador se conservarán intactos todos los envíos. Por otra parte, la ventaja económica de nuestro producto es extensible también al ahorro en transporte y almacenamiento. Si consideramos un trailer de 12 metros, vemos que caben 60 cajas convencionales de las medidas citadas, frente a 270 cajas ECO desmontadas. Partiendo de un precio tipo de 150 euros por transporte regional, los gastos derivados al cabo de dos años suman, con retornos incluidos, 1.333 euros por las 400 cajas ECO suministradas, frente a los 6.000 euros que supondrían para la caja convencional. En definitiva, ahorro en costes de producto, de transporte y de almacenamiento, a lo que hemos de sumar el ahorro que supone para usted, en tiempo y preocupaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.